Esto va a ser la canción de Año Nuevo Que no me da tiempo a grabarlo diciéndolo a la mujer Si me gusta me la meto en el MP3 Gracias por ver el video ¡Gracias por ver el video! Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto ya parece Año Nuevo, esto es felicidad Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video